Donde estaban las choperas, al lado del club de pesca de Villa Carlos Paz, aquí en nuestra localidad, porque bueno, en el último tiempo ya no estaban funcionando esas choperas y había disturbios, había personas que dormían allí y que también realizaban actos de vandalismo al club de pesca, hasta robos al club de pesca. Bueno, todo eso se sacó y se está construyendo una plazoleta que también va a poder ser utilizada por todos los vecinos y turistas. La etapa anterior, Daniel con mucha decisión, recuperó un espacio que era conflictivo, que era un riesgo para la ciudad, que obviamente planteó un lenguaje de inseguridad en un lugar abandonado y que después de transitar con mucha burocracia en el contexto provincial, hemos recuperado un espacio, como decía recién Carla, que es muy importante, primero para su entorno, tenemos el jardín Manuel Begrano, el colegio Carlos Paz, el club de pesca, por eso la temática etaria va a estar coordinada con esa estrategia de contención, pero también sabiendo que tenemos una ciudad turística que es hermosa y que va a tener un lenguaje en la costaña que se suma a la oferta que tenemos en todo el corredor. Así que para nosotros recuperar nuevos espacios, ya llevamos más de 50 recuperados en diferentes lugares de la ciudad, con una temática muy vigente, que habla de prevención, que habla de educación, que habla de cultura, y también destacar el trabajo interario del municipio, están casi todas las sanitarías aportando con recursos propios, con recursos humanos capacitados para que Carlos Paz obviamente tenga esta nueva oferta. Sí, la verdad que es un ambiente importantísimo, lo más importante de este sector es la recuperación para el disfrute de los vecinos de un área que la verdad hacía mucho tiempo que estaba fuera de servicio, es importante este lugar, que es un lugar neurológico de la ciudad, donde está diseñada esta plaza con un concepto totalmente ambiental y de educación vial, se está trabajando con recursos propios, tiene una impronta de las áreas transversales del municipio, se ha trabajado desde el área de cultura, desde el área de ambiente, desde el área de tránsito, desde el área del agua, se ha tratado de conservar el espacio tal cual estaba, pero adaptándolo para este nuevo uso, porque también al haber estado en las choperas antes había que refuncionalizarlo, se va a hacer toda una suerte de historias a lo largo del mural que colinda con el club, con mensajes educativos en relación al ambiente, al cuidado del ambiente y a lo que es la educación vial. También vamos a tener una zona, ya casi al final, con una dársena de estacionamiento, con una pequeña estación de recolección de residuos separados para que se pueda hacer educación en lo que es la separación de residuos, así que un trabajo integral del municipio, todas las áreas han participado, vuelvo a recalcar con recursos propios y siempre recuperando espacios para el disfrute de los vecinos de Carlos Paz y la gente que nos visita.